Entran 30 días hábiles posteriores a la publicación en el registro oficial. Esos 30 días hábiles se cumplen el 12 de mayo. ¿Cuáles entran en vigencia? Las reformas al Código Orgánico Integral Penal, como por ejemplo, la sanción de prevaricato para los jueces, la protección para jueces y fiscales cuando son amenazados por el crimen organizado, la sanción para condenar la construcción de estos submarinos para transportar la droga. También entra en vigencia la sanción para lo que conocemos como las famosas vacunas. También entra la sanción respectiva cuando hay reclutamiento de menores de edad. Les he mencionado las principales reformas al Código Orgánico Integral Penal. Son una cantidad importante de reformas que buscan fortalecer principalmente al eje de justicia y evitar la impunidad. Ahora, en cuanto al terrorismo, ¿qué es lo que aplica Asambleísta? ¿Eso también entra en vigencia? Sí, efectivamente en esta reforma se incrementaron las penas para delitos vinculados con crimen organizado y con terrorismo. Se han endurecido las penas. Incluso hemos establecido artículos que sancionan fuertemente cuando se dan disposiciones de actos terroristas desde el interior de las cárceles. Eso también ya está incluido en esta reforma. Hemos incorporado también en el tema de las cárceles un régimen disciplinario. Los privados de la libertad cometían delitos al interior de las cárceles, cometían infracciones al interior de las cárceles y estas no eran sancionadas. Hoy con el régimen disciplinario también serán sancionadas. ¿Qué es decir, Asambleísta, esta declaratoria a los grupos terroristas aporta ya con esta entrada en vigencia de estas reformas? Lo que nosotros hemos hecho es modificar las penas para que estén acorde a lo que está pasando en el país y se incrementaron las penas tanto para el crimen organizado como para el terrorismo. Las declaraciones del presidente de la República ponen en evidencia de que frente a una grave situación hay que tomar medidas drásticas. El declararle al terrorismo como un enemigo, como una amenaza a la seguridad del país es positivo, pero todavía nos dejan algunas inquietudes. No olvidemos que hace varias semanas se declaró a la minería ilegal y al narcotráfico como amenazas a la seguridad y eso no generó ningún cambio. Tienen que ir acompañadas de acciones concretas. Nosotros vemos que las Fuerzas Armadas están presentes en el territorio ecuatoriano. Eso pone en evidencia también que no se necesitaba ninguna reforma constitucional para que los militares puedan cumplir un rol protagónico en enfrentar al crimen. La enmienda se va a seguir procesando, pero queda en evidencia de que esta enmienda no era necesaria. El presidente lo que buscaba era vender una ilusión a los ecuatorianos, ganarse la simpatía y presentar esta enmienda. Hoy las Fuerzas Armadas y con las leyes que nosotros ya reformamos pueden llevar adelante acciones conjuntas para enfrentar al crimen organizado, cada uno dentro de sus competencias. Asombrista, solo repito porque entiendo que van a votar. ¿Cuál es el incremento de la pena por el tema del terrorismo? Hay varios temas ahí referentes a las penas, pero de lo que estaba establecido se incrementó para que esté más acorde. Tendríamos que definir o tendría que revisar los años precisos para no cometer imprecisiones, pero se ajustaron las penas para crimen organizado y para terrorismo y para los otros delitos que ya les he comentado. Gracias, asombrista. Gracias.